Buenas, gente, ¿cómo andan? Todo bien. Acá desde Madrid. Cagado de frío. Con mucho frío. Mucho. Acá son las 3 de la mañana, ni más ni menos. Y hace frío. Y hace mucho frío. ¿Qué hará? ¿5 grados? Haciendo hacia 3. 3 grados, bueno. Marcamos las cuentas como es habitual. Dán de cuenta, estamos en nuestras casas. 3 grados o sea. 3 grados ahora en este momento. Se están peleando dos españoles. Se están peleando dos españoles, ahí está, ¿no? A ver, enfocamos un poquito. Por ahí va a ser más divertido, ¿no? Hacemos un poquito show. Bueno, ahí se están peleando. Mostramos un poquito las calles de Madrid. Nada que envidiarle a Calle Corrientes, ¿eh? No, nada que envidiarle. Nuestro país es muy lindo, gente. En la Mugle, buscar a Mugle para que veas. Sí, ven. Las calles no es que están 100% limpias. Así que bueno. Es una especie de calle corriente, ¿no, Nico? Sí, sí. Los taxis que son de River con la banda roja. Ahí va a venir otro. Ahí pasa otro. Lo vamos a enfocar un poquito más de cerca. Ahí pasa. Vamos, River, ¿eh? Bueno, Nico, ¿qué hora es ahora en Buenos Aires? Las tres son las 11 de la noche. O sea que falta una hora para que sea domingo. Porque hoy juega River acá, podemos decir. Hoy ya juega River. Hoy juega River acá. Sí. Sacita, dice Guacho. ¿Por dónde anda, Sacita? Sacita, Sacita está de juego. Le digo la dirección, quién nos va a venir a buscar, ¿no? Sí. Venite acá a la Gran Vía 66. Estamos acá haciendo el aguante. Si venís, querés saludar a la gente, con gusto. Hay lugar, mirá. Hay lugar. Hay lugar, exactamente. Ya estamos en destacado desde Madrid, Nico, ¿eh? Perdón, me cuesta, sino ahorita ahí nos vemos los dos. Si querés tenerlo vos, se escuchará. Bueno, yo más que nada lo que tenía ganas de contar es que hoy fuimos a Puerta del Sol. Claro, sí. Y realmente ha sido espectacular lo que hemos vivido. Sí, que no le hagan caso a los bosteros que suben esa... Ah, el 8 de agosto, porque la plaza realmente estaba acopada por gente de River. No toda. A ver, toda la plaza es impresionante. Le entran 15.000 personas, Fede, más o menos. Sí, y ahí vienen hinchas de boca. Sí, hinchas de boca, una concha. Pero bueno, no importa. Nosotros seguimos hablando, estamos en vivo. Al fin y al cabo, lo que nos correspondía en este partido era la localidad, lógicamente. Y nosotros la vamos a hacer sentir hoy en el Bernabéu. Sí, en la plaza entregan 15.000 personas. Había 5.000, 4.000 hinchas de River. Hay que entender, Nico, estamos a 10.000 kilómetros, gente. Para mí fue espectacular lo que vimos. ¿10.000, 12.000? No sé exactamente cuánto, pero hay que tener en cuenta justamente cómo se ha dado todo esto, ¿no? Me parece, vamos a ver lo que te gusta. A ver, sí. Vamos a nuestras cuentas personales. Sí, perfecto. Vas a la mía y después de último hacemos un rato la tucha. Claro, decimos ahí un poquito. Si, gente, nos siguen ahí en las cuentas, están fijadas. Fede, Rubi, Nico y Don Bajo, Raffo. Y ahí entonces seguimos con el vivo, ¿sí? Ya seguimos. Un abrazo grande. A los que no se vayan a gritar, mañana se retiran a las 9 de las entradas. No duerman, no lleguen tarde. Porque hoy ya hubo incidentes con gente de boca. Ahora les vamos a contar en nuestras cuentas. Perfecto. Ya seguimos entonces. Finalizar. Buenas. ¿Cómo andan? Nada, seguimos acá en el vivo. Estábamos haciendo desde Fede Rubi. Perdón, desde River de Adentro. Está Fede haciendo unas cositas de laburando. Acá, sí. Hay información en riveradentro.com. Después del vivo, obviamente, ingresen y ahí podrán ver algunas cosas más. Y si no lo contás vos. Sobre el final, ¿no? Y obviamente mañana, más a horas del mediodía en Argentina, la previa y demás. Y obviamente fotos y videos como siempre en River de Adentro. Fede Rubi, Nico Raffo, San Gregallina. Pasión, etcétera, etcétera. Listo. Se le vendió el chivo. ¿Cómo andan? Hace un frío, ¿en serio? ¿Cómo se nota que los bosteros vinieron a Europa? Enfriaron toda la ciudad. Saludos. Lazo, Mili, Florencia, Agus. ¿Cómo andan? ¿Cómo nos tratan? La noche de Madrid está fresca, en serio. La verdad que... Nada. Pero bueno, contentos, orgullosos de estar acá. Hoy vimos una jornada hermosa, linda, única. Teníamos un banderazo a muchísimos kilómetros. Obvio que había turistas. Obvio que era el Día de la Virgen. Obvio que era feriado. Pero la gente de River se hizo su lugar. Copó, cantó, gritó. Y los bosteros no lo quieren creer. Pero como los bosteros no creen nada. Los bosteros no creen que River la ganó la Libertad del 2015. Los bosteros no creen que los garchamos tantas veces. No le crean a los medios. No le crean a los bosteros. Dejá a los que sigan haciendo su circo y llorando como nenes chiquitos. Y estamos en la calle. Así que por eso se escucha tanto ruido. En el hotel no podíamos hacer vivo. Así que bueno, bajamos acá. Gente de Madrid, ¿qué pasa? Seguimos. Nada. Sigamos creyendo en River. No creamos en las mentiras del periodismo. No le creamos a los bosteros que gritan y patalean para igualar el partido. Y hoy analizando un poco con los chicos, nos dimos cuenta que... Y descubrimos. Creo que algo que ya sabíamos. Los bosteros no saben perder. No saben que los supliemos. No saben lo que es. Y por eso nos sacaron la localía. Y por eso armaron todo el quilombo y todo el circo en la ida. Y por eso hoy dicen que hubo incidentes acá en Madrid. Por lo que tengo entendido, gente de Boca se acercó a donde la gente de River ha hecho el banderazo. Hacer disturbios. Y bueno, terminó pasando lo que pasó. Por eso mismo no saben perder. Si mañana les toquen a la cancha, les digo vayan con cuidado, cuídense. Lo mismo en la salida. Porque no saben perder. No saben perder. Hay que saber aceptar cuando no te toca ganar. Y ellos no lo saben hacer. Entonces, como no lo saben, hay que cuidarse. Porque son incivilizados, son inhumanos, son asquerosos. Son lamentables los bosteros. La verdad es una cosa que da asco. Pero bueno. Acá no fue ganar celular. Brian, ayer me vino a las 5 de la mañana. Que fuimos a tomar algunos bares acá cerca. Y vine mandando mensajes por las calles adentro de Madrid. Y no pasa nada. Juro que acá no pasa nada. O sea, esto es Buenos Aires. Las ciudades así. Sin la inseguridad que tenemos allá. Contestá las preguntas, Juancito. No, mirá. Juancito, ¿sabés que te voy a sacar por bar de...? Mirá lo que dice Juancito. ¿Qué dice? Contestá la pregunta. Juancito, ¿sabés cuando...? Yo soy. Sí, bueno. No estoy en un momento. Perdón, ¿puedo hacer una cosita sola? Sí, sí. Lelo. No te enojes, ni Ju te dijeron ahí. Cande, un beso. Debo estar acá en Prima. Igual estamos, es plan nuestro. Ah, pero vos no estás, ¿verdad? Marcate vos solo. Después la tuya me marcó yo. Ahí está. Marcá. ¿Alguien escribe, Fede? Ahí está. Bueno. Fede, estás levantando... Estás levantando quiniela, Niki. No, no. Estábamos haciendo algunas gestiones para River desde adentro. Gonzá, Carlos, está mi amigo Gonzalo. Gonzá, abrazo, amigo. Siempre está un genio. Saludos. Cande dice que no te enojes. No, 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 no. Siento que tengo algún boludo. ¿Alguien puede poner...? ¿Qué duro es su bonico? Tommy Vázquez, nuestro pequeño amigo. Tommy, ¿cómo andás? Contá un poquito, rapidito, sí. No, supuestamente hubo algunas peleas después de la banderosa de Boca con hinchas de River. Porque se han cruzado. ¡Lama es duro! Se han cruzado, pero nada, muy loco como han dicho. Creo que ha habido algunas peleas, pero no es que tampoco hubo una tensión en Madrid. Nosotros por lo menos no la sentimos, Nico. No, hubo un par de disturbios, un par de boludos de los bosteros. ¡Lama es duro, carajo! Bueno. No se están diciendo cosas, pero bueno. Es una mujer, no puedo contestarle. No le podemos contestar como corresponde. ¿Acá hay ni una menos? ¿Cuántos tenemos en este momento en línea? 600 o 600. Le hubiésemos dicho que era venir en vivo a hablar con hinchas de River, pero bueno, se escapó. No, se la tengo que cagar aputeada. O la tenés que besar, Fede. No. No, no, no. ¿Con bosteras no? Fede, capo, bueno. Nada, a ver. La gente de River... Yo lo estaba contando. Vos sabés que los bosteros no saben perder, Fede. No saben perder. No saben lo que es que los humillemos. Los humillamos en un banderazo. Los humillamos en marzo. Los venimos humillando en su cancha. Sí. Y no saben perder. Se armaron quilombo en el Monumental y todo un circo para no jugar. Y hoy después del banderazo histórico, con tanta gente de River, después de su papelón, el banderazo, pero un cumpleaños de 15. Parecía que estaban recibiendo un bebé recién nacido, viste, con los parientes, los familiares, nada más. Sí, sí, sí. Entonces, como no saben, fueron a hacer disturbios y fueron para el lado donde estaba la gente de River. Obvio que los roces empezaron y terminó todo lo que salió en algunos medios. No fue tanto como llamaron la atención los medios, pero sí hubo. Siempre hay. Sí, exactamente. Por ahí estuvo un poco exagerado porque no es que tampoco hubo una atención en Madrid. Nosotros, de hecho, creo que estábamos comiendo muy plácidamente en el Museo del Estabón, acá tan histórico en Madrid. Pero, gente, volviendo a River, yo creo que lo que tenemos que decir es que hay que confiar en River. Se puede. Es un partido muy especial. Y creo que toda la bronca... No, no sean mal. Toda la bronca que tenemos creo que se va a convertir en energía positiva. Yo aspiro que al plantel le pase eso, que sea energía positiva toda la rabia que hemos sufrido los hinchas. El equipo no está confirmado, pero vos me dijiste algo que parece que así se... Para mí juega... No lo confirmamos 100% porque con el muñeco nunca se sabe creer, ¿no? Para mí va a jugar Martínez Cuarta. Va a jugar con línea de 5 abajo, con 4 en el medio campo y un solo delantero. Exactamente. ¿Qué tal los precios allá? Todo sale un euro. Entre 1 y 10 euros todo, ¿no? No es que es caro por ahí Madrid. Lo que pasa es que para nosotros es caro porque el cambio nos mata. Vos decís 2 euros y estamos hablando de casi 90 pesos por eso. Entonces, obviamente, desde ese lado siempre no va a resultar caro. Cada tanto miramos para el contado porque, bueno... Sí, sí, tengo miedo que no caigan el techo y se boten y se rompen la batahola y... Sí, 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 por eso, por eso. Pelean vivo. Pelea, pelea, pelea. Pleito, pleito, pleito. Sí, aparte, men, que estamos como transmitiendo con San Pedro de River, ¿no? Nati Tenko, un beso que siempre está Nati. Gracias a todos los que nos la quedan siempre. Ari y Gregorio. Ari y Gregorio, genio amigo, un abrazo. Ari, tenía que estar acá. Sí, Ari. ¿Viste cuando le pones una nota? Las ausencias estelares, bueno, una es Ari. Un abrazo para él que igual va a estar alentando hoy. Igual Cortés y que juega Nacho Fernández, sí, pero Nacho puede jugar y Martínez Cuarta también en el lugar de Enzo, hay que ver. Igual Cortés en el lugar de Enzo. Sí, puede ser que en Sopera vaya al banco y sería en el medio Nacho Fernández, Poncio, Palacios y El Piti, y arriba Prato. Hay que esperar, no está confirmado, ya saben que con el monico nunca se sabe. A ver, si juega Martínez Cuarta es muy probable que juegue Nacho Fernández porque ya tenés tres centrales y tenés dos cinco, o sea, si es muy defensivo, ¿no? Si juega Enzo también. No, por eso, ya sería demasiado, hay que obviamente confirmar lo que pasa en defensa, pero lo que sí está claro, Nico, es que va a jugar un solo delantero. En algún momento habíamos deslizado la posibilidad de que juegue Julián Álvarez porque Mora no está para 90 minutos, Escoco lamentablemente no va a estar en el banco y después no hay más delantero porque ya saben que Borre está suspendido por la amarilla en la ida. Un puto partido. Justo. ¿Cómo? Un puto partido de estudiante que lesionó Escoco. Ah, sí, lamentable ese partido. Y bueno, Julián Álvarez que tiene condiciones pero es un chico, ¿no? Sí. Nada, la verdad que es... Me da bronca tener que jugar con el equipo tan emparchado cambiando la formación. Abrazo a Martín, un querido también Martín que siempre va a la cancha. Me da bronca la verdad que tener que jugar así cambiando la formación. Aún así le tengo toda la fe al equipo, ¿oh? De malo, juego con lo que sea, que lo importante es la cabeza, lo mental. Y vos fijate lo desesperado que está Boca, que salieron a pedir de vuelta los puntos altazos. No quieren jugar. La avenida está Madrid y prefieren volverse sin jugar del cagazo y el miedo que tienen. Están asustados. Y yo estoy cagado de frío. El mismo frío que tengo yo es traducirlo en susto, que es lo que sienten los bosteros. Carp Milut, saludos. Y qué sé yo lo de Escoco. Para mí está descartado, pero bueno. No, Nacho Escoco aparentemente está descartado. Hay que entender que entrenó toda la semana diferenciado. No puede hacer una práctica normal. No va a jugar. Yo creo que si lo vemos en el banco va a ser un milagro, pero no lo veo. Un saludo a Oscarcito y a todos los integrantes de Familia Millonaria. A Janeth y a todos los chicos de familia. Y a Tommy Vázquez que después batía una historia de nosotros. Un genio. Nuestro pequeño amigo, un gran hincha de River. Un saludo para Tommy. Rubito. Rubito. Quiero la libertad ahora y que ve el vivo en mi cuenta. Sí, exactamente. Ahora volviste. Quiero la libertad ahora y que ahí hicimos la gestión, pero bueno. Sí, sí, como muy... Hay que respetar a los... Vamos River, ¿eh? Estos ubicados, ¿viste? Eran todos españoles, ¿no? Eran todos españoles. Lo miré mal y dijo, vamos River, vamos Boca. Y bueno, chao, ¿qué va a ser? Sí, como campeonato, si lo mirás con el campeón. Mucha gente de Familia Millonaria de Grupo. Están todos presentes. Pasadas las 11 de la noche ya en Buenos Aires, acá ya son 3 y 10. 3 y 10, boludo, ¿sabés lo que haces? Mañana levantarse para ir a buscar la entrada a las 9 de la mañana. No, no, por eso. 5 horas con este frío, que te da menos ganas levantarte. Bueno, iremos a un taxi de River de última. O el subte. Lo que acá en Madrid sobra son. Pero bueno, así estamos. Saludos a Familia Millonaria. Boludo, hace un frío. En serio, tengo los deditos congelados, ¿no? Sí. Se te va para todos lados de la mano. ¿Esto tiene coca? ¿Dónde está? ¿Dónde compró la coca? ¿Te animás? No. Los vio raros, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Por ahí son la mejor onda del mundo. Entren que hace frío ahí, dice Luqui. Entren que hace frío. Y no nos deja ir a Luqui Becker a su... Están acostados. Sí. Ya estás acostado, ¿no? Pero de última no nos molestamos. Sí, no me lo molestamos. Acá son todos. ¿Sabés qué pasa? Luqui Rinconcito directamente, viste, con su carácter nos rajó. Tal vez Rinconcito quiero ver. Lucas dice rompan todo. Vengan a la camuche. Eba. Podemos ir ahí, terminar vivo y ahí se queda hace un ratito de despedirubio. ¿Cómo? No, le pregunto a Luqui de verdad. Si dice sí, vamos. Si no, lo entendemos. Que ponga un jajá de última, si no quiere. Saludos, Milton. Duermen en la calle, ustedes. No, estamos acá en la puerta del hotel. Esta cama de Fede. Ahí está mi cama. Y la mía está de este lado. La mía tiene balconcito. ¿Qué horas allá? Son las... Ya les digo. Tres de la mañana. Son las... Tres de la mañana. Se ve ahí. Tres. Cero, tres, diecisiete. Tres y veinte ya. Pinta boliche en Madrid. No, salimos ayer. Obvio, dijo. Obvio que subimos entonces. No, nos hace un menudo favor. Mandale un whatsappito a ver qué te dice. A ver, le mandamos ahí. Mandale un whatsappito a la carcasa ahí. Vale, el saludo. Yo quiero que mi regalo de Madrid, amigos, es la copa. Es el único regalo que te podemos dar. La copa Libertadores. Me hicieron viajar dieciséis mil kilómetros para venir acá. Así que quiero la copa Libertadores como sea. Gracias a toda la gente que se conecta y que está viéndonos. Fede, te pasó, te miraron mal. Fede, se les levantó. Fede, no para de levantar Madrid. Es una cosa loco. Nunca había un pibe con tanto levanto. Te ríes. Te están esperando ahí, ¿no? Sí, sí. Se frenaron. Fede, andá a saludarte. Andá a preguntarle qué hora es. Es decir que tenés a la Argentina todavía. Sí, sí. Que no puede... Ah, sí. ¿Qué te dijo Luqui? Ahí le pregunté. Pensé que fuimos al Money en Uber desde Torcuato, dice Diego Zurita. Y todos están allá. Tenías que haber venido, amigo. Tenías que haber venido. Y ahí no se mencionó en la historia Tommy Vázquez. Tommy Vázquez, un crack que siempre está. De Tommy, un fenómeno. Bueno, sigue el vivo. ¿Qué te dice Luqui? Mati Becker, dice nombrenme. Mati Cam. Mati. Ah, bueno, que nos hagan subir. Mati, tenemos frío. La dijeron que suban, gente. Vamos a hacer algo. Cuando entramos, estamos hablando sobre el frío. ¿Podés o no? Juan. Estoy cagando de frío. Tenemos frío. Pero bueno, ya tenemos autorización de subir. Vamos a molestar un rato a Luqui. Ahora seguimos en la cuenta de Federer. Uf. La gloria. ¿Cómo? ¿Cómo cambia la temperatura cuando entras al traído? Hermoso. ¿Sabés cómo metieron la cama ahora? Ahora les cuento dónde estoy durmiendo. Ahí vamos a subir. Porque yo voy camiando de cama por noche. Acá por ahí se corta, aclaralo. Si se corta, ya saben que es por el ascensor. Son nueve pisos. Vamos a ver. Por ahora estamos, ¿no? Creo que sí. Por ahora. Sí, sí, sí. De momento dejan de llegar los cometerios. Estás de Levante, dicen ahí. No, estábamos muertos de frío en la calle. Estábamos trabajando. Y no sos un trabajador social. No, no, no. Un trabajador. Haciendo periodismo. ¿Cuántos grados en allá? Tres grados. Tres, cuatro grados. O mucho. No, no. Tengo las orejas rojas, pero de frío. Uf. ¿Te fijás si está rinconcito? Quiero saber algo, ¿no? Si llega a estar lo puteo, boludo. Con los ocho, ¿eh? Los mando a la calle. ¿Vos lo seguís a rinconce? Sí, sí. Entonces debería estar, ¿o no? No, me parece bien. No, rinconcito está redormiendo. Yo estoy redormiendo, rinconcito. Sí, sí. Bueno, llegamos. Quierosos, Facu. Saludos, saludos. Nico, Tedis, Mar de Gonzalo, Tomi. Gonzales, Tomi, perdón. Gracias por el saludo, obvio. Para la izquierda. Ya estamos llegando a la habitación. Nos van a recibir con todo, ¿no? Sí, en pelota, pero... Entrando. La que dice privada, ¿no? No, esto. Tiene... ¿Entramos? Nos acaban de echar de la pieza. ¿Luki, ya está? Luki, entro y 900 personas conectadas. Tienen calzones, ¿eh? Prendamos una luz porque esto se dio. Sí, Mati. Entro, Luki, está en calzoncillo y 900 personas lo ven. Aguantá, aguantá. Estaba durmiendo. Lle, preparé el sillón, boludo, acá. Prendamos por lo menos una luz. ¿Puede ser eso o no? Para no molestar. La gente se cae de risa, boludo. No se acople esto. Sí, 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 te baja el volumen. Sí. Eh, prendamos... ¿Dónde está la luz? Perdón, ¿eh? ¿Cómo estuvo el banderazo? ¿Culeado? Creo que el culiao se va a ofrecer, así que... Eh, bienvenida, ¿será? Sí. Empezá a apretar botones, botito es. Mati, apretá botones. Sí, ahí tiene el sillón, chicos. Siéntense. Bueno. Esto es televisión real, televisión en vivo. Sí, sí, mirá. Estaba durmiendo, pobre Luki. No, no, tranqui. Igual Luki nos salvó. Sí, nos salvaste. Eh, por favor. Empezaron a pasar acá de turbio. Sí, 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 nada más. En cualquier momento nos contrataban. Bueno, con la presencia de Luki.becker, que espero lo sigan en Instagram. Eh, la gente se caga de risa, aguántalo, calzoncillos, te pones. Mati, que está en el baño. Mati, vení que está. Mati, te quieren saludar acá, así que podés saludar. Dicen que te vieron en el banderazo. Siempre, siempre. Estabas en el banderazo. ¿Duermen todos juntos? No, es así el tema. Se empieza a poner gay la cosa. Luki duerme ahí. Mati duerme ahí. Y ahí en el medio duermo yo. Así que bueno, pero así, somos River de Familia, no dormimos todos juntos. No, exactamente. Bueno, ¿te parece que nos pasamos para ir finalizando? Nos pasamos a Fede Rubi, ya fue muy bizarro esto, acomodamos un poquito las cosas. Sorteo, eh, quieren que sorteen tus calzoncillos. Asaditos, asaditos sí. Luki, te manda, Andrés te manda saludos desde la Nadegine. Sí, la banda. Eri, abrazo grande para... Aguante, Luki, dicen. Gente de Córdoba. Preguntan por Facubring. Ah, hay mucha energía, mucha vibra positiva. Sí, no, no. La verdad es que si viene un increíble histórico va a ser para nosotros. No hay que dejarse creer por el periodismo, que te quieren meter miedo, o los voceros que están... No miren tele, júntense, ellos se juntan, no se miren a la cara, nosotros nos juntamos, hay energía, nada, vamos por todo, loco. ¿Me entiendes? Vale, vamos, River, eh. Acomodense. Bueno, seguimos, avisa por las dos, seguimos en Fede Rubi. Un cachito más, ¿no?, para los noctámbulos, así después pueden salir a tomar algo que allá son las... Noctámbulos, no son las otras. Sí, entre otras cosas. Abrazos, ya seguimos. Buenas. No, vamos a salir de acá atrás. Acomódate. Me acomodo ahí, ¿no? Sí, no. Igual tranqui, es para... Es para cerrar unos... Es para cerrar unos segundos. Pau, saludos. Ah, ya estás en vivo, yo hablando de... Sí, sí, sí. Agus, Facunud, Nico que ya también está a punto. ¿Cómo dormís? Ah, bueno, está bien, entran ahí. No quiero enfocar mucho ahí porque por ahí son imágenes que... Bueno. Voy a tener códigos. Eh, Tincha Moyano. Vane Vallejos. Tanto tiempo, dice Niki Blanco, que recién me... ¿Qué dijo que yo...? Está el personcillo de él. Sí. Vienen a Donostia. ¿Qué está acá, Niki Blanco? ¿Quién es Donostia? No, un lugar, no sé qué sé. No, no puede estar radiando. Janet, un saludo. ¿Quién puede sacar el video del gallego? Lo filmé yo. Rob Italia, ok. La campera, guacho, dice Janet. Ah, sí. Hoy, Nico, ¿lo podemos ver de ahí? ¿De un celular? Sí, te lo pongo. Este video que se hizo viral o grabó un Icon? Nadie le dio los créditos. Sí, eso. Lo ve yo, boludo. A ver. Vale, en carbone. Vamos, mañana dice un beso. Noche de descontrol. No, tranquilos. Ahora un ratito ya descansar. En realidad, aguantamos un poco más tarde para hacer el vivo, para que justamente podamos estar interactuando. Porque si lo hacíamos a las 12 horas nuestras, eran las 8 de Argentina y era muy temprano. Y nosotros no... Ah, es en País Vasco. No, 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 no creo que vayamos, Niki. No, no, tanto no yo. Aguante pergamino. Teo González, que siempre está. Saludos para Santiago. Un beso. Ese video, ahí lo muestro, eh. Este, lo filmé yo. Tío, tío, esto está de puta madre. Vamos, River Plate. Pues, tío, la verdad que estoy encantado con la gente del River Plate. Y Boca, la concha de tu madre. Ese video lo grabó Nico. Es un amigo encima. ¿Le podemos decir? Decirlo, Nico. Es el... Está en la filial de General Rodríguez. Es un amigo. Ah, es argentino. En realidad la historia es así. Empezó a cantar, empezó a cantar, empezó a cantar haciéndose el español con el acento. Y en un momento le dije, pará, boludo, dejame filmarte. Y la gente justo estaba cambiando de tema y quedó callado. Digo, no sé, es alguna estupidez. Y empezó a hablar así y bueno. Dice Janet que es su ex. Da. ¿En serio? Capaz de mentiría, boludo. Ese era mi ex. ¿Es en serio esto o no? Bueno. Amo esa camiseta, sí, la tricolor es divina. Hoy no verme nadie, dice Flor. Sí, me imagino. Romore. Vamos, mañana cueste lo que cueste. Sofí salva. Lindos, dice Anto Alessandrelli. More González. Bueno, Nico, a ver, se está complicando ahí, pero... Ahí está. Sí, vamos ahí, estamos los dos. Sí. Uy, es algo más oscuro. Bueno. Ahora, más fácil. ¿No? Fede, Nico, vamos de gira, dice... Ah, ese Gallardo que hoy nos hizo una gran gestión para estar en el medio del banderazo. Un abrazo para ese. Che, ese pregunta y contanos por privado. Sí. Qué onda la pelea, porque sé que hubo algunas y sé que la gente de River se quedó hasta después del banderazo y gente de Boca. Como siempre, cada vez que los humillamos, hacen algo para romper eso y hacernos quedar mal. Sé que fueron para el lado donde estaba la gente de River. Si querés, podés contarnos un poco para tener algún testimonio más. Sí, exactamente, porque bueno, estábamos al tanto de que hubo disturbios, no la tensión que se vio en Madrid, como dijeron algunos vivos, ¿no? Veníamos caminando por la calle, nos cruzamos... La gente en realidad es civilizada. Siempre hay algún boludo en ambos clubes, ¿no? Y entonces... Totalmente. Bogotá de River, saludos para toda la gente de Colombia a Bogotá, que siempre la hace la guanta a River. A romperla toda mañana, dice Sofía Méndola, Matis Monti, saludos. Aldi de Aedo, Maximiliano, falta una birra ahí, bueno, pero ya hay que ir a concentrar, ¿eh? Hoy no se duerme, dice Katu. Ahí subimos un poquito de volumen. Chicos, ustedes son la cábala para la partida más importante de la historia de River. Bueno, ojalá que presione, pero bueno, acá... ¡Ale, Rubi! Confiando, ya metió la presión a mí, Nicoco. La presión la tienen allá guardada en una remera que tiene un MG violeta. Ah, ¿verdad? ¿Se puede mostrar o todavía no? Es del señor que está... Pregunto, se... Sí, amigo, sí, sí, sí. ¿Se puede? Perfecto. Hay todavía lugar en el grupo Familia Millonaria, lo vamos a fijar. El que quiera ingresar al grupo de WhatsApp puede. Dale, ese, gracias. No puedo decir nada, pero esta... Acá son las tres y media de la mañana. Es esta. Es esa, de Marcelo. Ah, la mostramos para que doy vuelta a la cámara. ¿Esta mañana va a la cancha? Sí. Sí, está bien. Olidá, tengo corazón, este tipo me comió en la cabeza. Totalmente. A todos. ¿Vos sabés que mañana, Luki, este hombre que está ahí, se puede convertir en el técnico más ganador de la historia de River? No, y así va a ser. ¿Por qué? Ya nos transformó, nos cambió la vida a todos. ¿Cómo te quedó? Exactamente. Estamos locos atrás de un sueño y nada, se va a dar. Totalmente. Porque tiene ocho títulos como entrenador, el muñeco, y si mañana gana, alcanza Ramón Díaz con nueve. Ah, sin duda. Dicho sea de paso, Ramón Díaz va a estar en la cancha, va a estar en el Bernabéu mañana, así que vamos a contar también con el aliento de un gran entrenador. Tati y Cantero nos van a dormir en breve, aunque no parezca, vamos en breve. Con esta ropa nos vamos a ir a bailar o no. ¿A quién no le quemó la cabeza a Marcelo? Dice sobre River. Bécar presente, dice Agus. Saludos a Agus, amigo. Ah, bueno, Agus. Lerea, ahí te manda saludos también, este, Luqui. Pase mi número, amigo. Ah, chicos, lindos, ya pasé mi número. Janek está full, ¿no? Sí, los españoles son, no quiero caer mal, pero son medio, no tienen el doble sentido. Sí. Estaba cagado de frío hoy. Sí. Salís a Sarachi. Sos Sarachi, eh, por Luqui. Sí. El pibe de Sarachi. Bueno, sí. Y oscuro salimos, no me gusta. A ver, si nos corremos, vamos para allá. Yo creo que sale bien, Fede, eh. Sí. Sí, sí, está saliendo. Ah, vamos a ver si la Luli y yo. Boca para no te ves. Ahí está. Si vos nos ilumina esto de atrás. Claro. Sale bien, sale bien. Bueno, estaba así, le dije al maté en el mozo y le digo que quería un café porque me estaba muriendo de frío. Me dice, pues, ¿cómo que te estás muriendo? Me dice, y yo digo, no, 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 no. Tengo frío, le digo, y es una expresión. No cazan el doble sentido. No cazan. No, claro. No entienden el doble sentido. No cazan. No cazan. No cazan. Ahí volvimos. Sí, salieron, ¿eh? Ahí está. Cada día te amo. Bueno, gracias. Nico Bello, gracias. Gracias a los de los que estoy robando, boludo, hoy, eh. ¿Cómo? Hoy estás a full, eh. Sí, sí, sí. Ahí es todo, ¿no? Ayer una ucraniana me dijo que parecía el Mario Casas argentino. Me mintió. Para mí que era lo único que aprendió a decirlo y que se lo decía todo. Después se lo dijo a Fede, no sabía ni qué significaba la mina, viste, me mintió. ¿Me podés saludar? ¿Quién dijo ahí? Salúdalo. Luca, saludos. Luca, saludos. ¿Cómo ven? Te lo dice José. Ahí está, tenés que hablar la que está explicando. Chicos, Bafa Kubrín, no lo pregunta Ari Méndez. Tengo entendido que no. No, Facu no venía, yo lo insistí un poco, pero bueno, estaba laburando y nada, no, creo que no podía. Igual Ari, mirá, después, le voy a contar a Fede. Ahí está, le saqué la captura, una foto, después se lo mandó Facu. Sí, nos bajan de 600. Luca, saludos. Bárbara, saludos. Los cogemos a los bosteros, obvio. Obvio que sí. Pará, les voy a contar algo que hice ayer. ¿Te puedo contar una maldad? ¿Te puedo contar una maldad, Luqui? Sin duda, sí, sí. Contaña, ¿eh? Mirá, nosotros estamos acá. Fede, con cuidadito, ¿viste? Con cuidado y con amor, sin asomar mucho. Estamos en el piso 9. Para que vean. Esta es la gran vía. Y gritó un boca a la concha de tu madre, retumbó y se escuchó, se escuchó en toda la calle y todo el mundo se dio vuelta a ver para arriba qué pasaba. Se enteró todo Madrid. Que boca de la... Exactamente. ¿Y qué más pasó? La gente empezó a mirar para arriba dónde carajo venía el grito. Claro, sí. Porque empezó a retumbar. Esos gilipollas de allí. Pero bueno. Cómo me uno a grupo de chicos, le pregunté 15 veces, pregunta a Cris. ¿A quién estás enfocada? Cris, a vos, a vos. Yo te enfoco a vos, yo hago tipo reportaje. Cris, hablá con Janet. Para, sí, entrar al grupo de Familias Millonarias hay que hablar con Janet, que es la chica que está ahí fijada, el usuario en el comentario. Sí, bueno, le hablan todos a Janet. ¿Vieron algún partido de Liga Española? Fede, voy a contar. Hoy sí a ver Atlético Madrid contra Alaves. Ganó el Aleti 3 a 0. Uno de los goles los hizo Antoine Griezmann y Correa, la Argentina, fue titular. ¿Sabes quién jugó en Alaves de titular? A Ledi, que obviamente se fue con tres pepas. Me pregunto un hinche de San Lorenzo si después el partido voy para Buenos Aires. No, Nico se queda tres meses a vivir en Andorra. Andorra, Barcelona, estamos ahí en... Saludos de Neuquén, abrazo grande, te saludan entre ríos. Fede, grita por los millones, dicen que... Vamos a gritar por todo, vamos a gritar por todos los hinchas de Ríder, por los 66.000 que fuimos al Monumental y se vieron perjudicados con esta medida. Y por todos los hinchas que hoy van a estar haciendo fuerza desde todos los lugares del mundo para que hoy ganemos la Copa. La merecemos, yo creo que Ríder igual futbolísticamente es más que Boca y bueno, ojalá lo podamos plasmar en la cancha, es lo que todos deseamos de corazón. Están queriendo que grite, grita, salí afuera y grita. Y esto después, viste, que hay que hacerlo trabajar a gusto para que corte los vivos. No, yo, Luqui, yo gritar a esta hora nos matan. Mañana, mañana con la gente. La idea es que la gente se entere que Boca en la concha de tu madre, ¿no? Agradezcan que vivo hasta ahora, así que bueno, por lo menos gente, ahí está el esfuerzo. Dale, Fede, que la noche está en pañal y sencilla. Ya, claro. Claro. 16.30 hora Argentina, 20.30 hora de Madrid. El partido en el Santiago Bernabéu, dirige Andrés Cuño, el uruguayo. El equipo no está confirmado, pero iría con línea de 5 en el fondo, con Martínez Cuarta. ¿Tiramos el tentativo? Dale. Sería con Armani, con Montiel, Maidana, Martínez Cuarta, Pinola Casco, Nacho Fernández, Poncio, Palacios Elpiti y Prato arriba en la delantera. En el caso de que Martínez Cuarta no sea titular, serían 4-5-1. Y en este equipo el que ingresaría sería Enzo Pérez y el que saldría justamente es Martínez Cuarta. Insisto, no está confirmado, es difícil confirmarlo con el muñeco. Ya saben que siempre lo decide en último momento o al menos cuando lo informan. Él por ahí ya lo sabe hace días el equipo. Pero por ahora esa sería la formación, esperar. Creo que mantenemos y que es esa duda. Si juegan 5 volantes o 5 defensoros. O si va Martínez Cuarta, o si va Nacho Fernández o Benzo Pérez. Dicen acá, no se quema el boca de la concha de tu madre, que se puede decir muchas veces. Se quema más veces mejor. Bueno, viene un minuto de silencio. Se escuchó un poco a la boca que está muerto. ¿Cómo estamos de hinchas? Yo creo que... 660. Ah, ¿en el vivo? No, ¿en el vivo cuántos hay? 660. ¿Y acá en Madrid cuántos hay de arriba y de boca? Parejo podemos decir. Para mí, para mí, que haya venido Buenos Aires, parejito. Parejo. Pero creo que las filiales de acá hicieron una diferencia. Porque River tiene mucha presencia en el exterior. River... Hoy estaba la filial de Barcelona, la de Madrid. Vino la de Miami, tengo entendido. La de Málaga. La de Málaga. Así que, bueno, todas las filiales de River acá en España se hicieron presentes. No era para menos. Y, bueno, ahí por eso marcó la diferencia. Realmente, el banderazo creo que fue espectacular. Sí. Lo han visto en otros videos. En YouTube yo subí uno, va. Lo subí a gusto. Después los invito a verlo en mi canal de YouTube. Y después, bueno, las historias de Nico. Están en Paseo Millonario, en River desde adentro. Bueno, y un montón de... Foto el más grande que estaba presente Rami. Rami, que también estaba foto... Rami Musaire de foto el más grande en el banderazo. Así que para Rami un saludo. ¿Están en vivo ahora? No, pero... Bueno, pero igual para Rami un abrazo. Mirá. ¿Están te botes? Sí. Gente... Acá, ahora yo. Hola, sí, ahí usted. A ver, mucha gente de Boca vino. Hacía mucho no usar el pasaporte. Es entendible. A ver, hace 11 años vienen acumulando plata para poder viajar al exterior. Les prometieron el pasaporte. Lo tuvieron que renovar porque dije un K10, ¿viste? Que se renueva. Bueno, nos sacaron el 2007. Lo tuvieron que renovar de nuevo. Entonces, se entiende la necesidad de los bosteros de tratar de salir del país y cruzar. Andar, salir, usarlo, ¿viste? Entonces, obvio, todo lo que pudieron lo utilizaron. Nosotros nos sentimos estafados. Vino gente. Ocuparon las localidades. River y Boca devolvieron. Entonces, hay gente de los dos clubes. Pero repito, River tiene mucha presencia en el exterior y en el interior del país. Y tiene mucha gente enferma. Lo ves en las filiales. Barcelona, Madrid, Málaga, Miami, la gente de Toronto. La verdad que es muchísima la gente enferma de River que hay por todo el mundo. Y se la vio reflejada hoy en el banderazo, en las calles. Entonces, somos muchos y nos merecemos esta final. Nos merecemos ser campeones. Lo dije hoy, lo vuelvo a repetir. Boca no sabe perder. No saben perder. Y quieren ensuciarnos. Vienen a pelearnos un banderazo. Te amé. Me vas a convidar. Gracias, Mati. No, no te estoy enfocando igual, Mati. Pero Boca no sabe perder. No saben perder. Y van a ensuciar la fiesta. Ojalá sea todo en paz. Ojalá River de la vuelta festeje. Vayamos a... ¿Cómo se llama el lugar, Fede? A las Cibeles que hoy estuvimos pasando por ahí. Es el lugar habitual donde el Real Madrid festeja sus títulos. Ojalá, bueno, hoy se tiña de rojo y blanco las Cibeles. Merecemos ganar, yo creo, más que nada, porque el plantel lo merece. Creo que River es más que Boca, lo decimos siempre. Y por otro motivo, por los 66.000 hinchas que fueron al Monumental y no pudieron ver la final. Por ello, más que nada, es que River merece ser campeón. Y obviamente por todos los hinchas del mundo, que siempre hacemos el aguante. Y no solo los de Buenos Aires, sino toda la gente que quiso ir de un montón de lugares a la cancha. Y bueno, con una cuestión de capacidad no pudo ir. Así que por todos nosotros, por todos los hinchas, merecemos ser campeones. Gente, los bosteros tienen eso, no saben perder. Entonces, andemos con cuidado, festejemos con cuidado, seamos cautelosos. No nos expongamos de más. Va a haber momentos... Se gastan solos. Los bosteros se gastan solos. Pidiendo altas, llorando, diciendo que es un brazo cortado, después un ojo, después no la quiero jugar. Se gastan solos los bosteros. Aprovechemos eso, riámonos de eso. No seamos boludos y vayamos a generar violencia. Seamos hinchas responsables. Seamos responsables nosotros. Y ya va a llegar el momento de la cargada. No es el momento después del partido. Aguantemos. Esperemos un poco que pase el agua. Ellos no saben perder. Son duros. Duros. No entienden nada. Sepamos esperar los momentos. Nos los vamos a cagar de risa en la cara. Pero no generemos violencia. Al pedo. Queremos ganar la copa. Y después refregársela por la cara toda la vida. Tenemos tiempo. La vida es larga. Totalmente, muchachos. Gente, disfrutemos el partido. Ojalá que sea con un triunfo. Confiemos en River. Como siempre, lo hemos dicho hace más. Nico, ¿hace cuánto le venimos diciendo? Hace un mes y medio. Ya no da para más esta final. Porque también lleva muchísimo tiempo. Tercera vez que hubiera una final de Copa Libertadores. Tercera vez, boludo. Con la que se jugó cuatro. Y también el sábado que se había suspendido por Juvia La Bomonera. Cinco finales. Podemos decir que tuvimos. En fin. Una final larguísima. Que bueno, esperemos que se pueda coronar con un triunfo. No se va a dar como queríamos en el Monumental. Pero bueno, confiemos en que por lo menos se pueda dar el triunfo y el resultado histórico. Nico, obviamente vamos cerrando el vivo. Lo último que les digo es que el que quiera entrar al grupo de WhatsApp, le habla a Janet. Que es la chica que está ahí fijada en el comentario. Y el grupo de WhatsApp se llama Familia Millonaria. Sí, Luqui, vení. Si querés unas palabras para ir pidiendo el vivo. Bueno, más que nada, también felicitarlo a ustedes dos. Un día tan especial. Tan de energía en el aire. Si vieran los ojos de Nico. Y bueno, también de Fede. Tansado. Realmente se siente. No, no, no. De emoción y de todo lo que viene. Así que nada, un saludo fuerte a todos. Y realmente los felicito porque les llegan a todo el país. Y bueno, hay gente que no mira televisión y se conecta con esto. Y flaco, estamos a un día de uno de los días más importantes de nuestra vida. Que así va a ser. Totalmente. Así que bueno, un saludo para toda la banda. Luqui, vos viajas a todos lados, el gran desasado Río de Platencia. Que te sigan. ¿Dónde te siguen? Quiero destacar algo. Luqui.becar. Perfecto. Luqui.becar es de los pocos hinchas que fue a todos los partidos de esta Copa Libertadores. Todos. Fuiste a todos. A todos. Incluido el de Río de Janeiro. El que no había público. Cuando no había público con Flamengo, él estuvo en la cancha. Así que fue a todos los partidos. Exactamente. De los pocos hinchas que estuvo en todos los partidos. El que más recordás, la última. Sí, el que más recuerdo, el de Gremio, obviamente. El de Gremio. El penal que Fede insistía, chicos, miren que lo damos vuelta. ¿Cómo sale la peluca? Se puede, se puede. ¿Sale bien la peluca? Sale bien, sale bien, sale bien. Perfecto. Es loco esto, pero bueno, de verdad, los felicito a ustedes dos, chicos, porque están llegando a todo el país. Se nota cada vez que tuvimos la posibilidad de viajar en Copa Argentina. A cada provincia donde fuimos, como los reconocen, con la buena energía, buena onda. Y esto es River. Ellos se quieren matar. Nos odian, no nos pueden ver. Estamos en otra sintonía, chicos. Así que a seguir así. Mañana, nada, a llorar. Vamos a estar todos acá en una locura. Hoy nos salimos, nosotros tuvimos la suerte capaz de salir. Estos días estuvimos en Barcelona, pudimos pasear. Hoy estamos en otra cosa. En modo final, ¿no? Estamos en una comunión con esta gente que la verdad que somos enfermos, enfermos como todos los que están acá mirando. No están ni haciendo una prueba ni nada, lo están viendo ustedes. Y realmente eso llega. Totalmente. Así que, chicos, la mejor. Luquis.becar, entonces, a seguirlo. Y ahí está también Mati Gicam. Mati, un amigo hermano de la vida, también de Becar. Así que, bueno, no estoy leyendo nada, pero un saludo a toda la gente. Perfecto, ahí se nos fue un poquito los comentarios. Bueno, Nico, para ir cerrando las últimas fases. Nada, gente, como les digo, sepamos festejar. Esto lo digo en serio. Vimos muchas escenas de violencia. Vamos a bajar un mensaje de paz. Seamos hinchas responsables. Saben que soy el primero que quiere la tibia de Tevez y la lengua de Benedetto en una bandeja de plata para divertirme toda la vida. Pero hay tiempo para eso. Ganemos la copa y después tenemos toda la vida para gastarlos. Al menos ahora, con la herida fuerte, latente después de la final, seamos hinchas responsables. No saben perder, no juguemos con eso, no generemos violencia. Seamos de River, festejemos esta copa que tiene que ser única. Y por fin que se juegue. Totalmente. Bueno, ahora sí, gente, para ir cerrando. Agradecerles a todos los que se metieron en el vivo, el que está también en la cuenta de Nico. Habíamos arrancado en River desde adentro, ¿no? Y ahora estamos acá finalizando. Gente, como decimos siempre, confiemos en River. Hoy tiene que ser un gran día, se nos tiene que dar. Y esperemos que así sea. Acá en Madrid, no en el Monumental como hubiésemos querido, pero sí con la confianza de que el plantel nos regale a todos los hinchas del mundo, a todos los hinchas de River, una enorme alegría. Gente, ahora sí, cerramos el vivo. Buenas noches. Y como decimos siempre, y a hoy más que nunca, ¡Vamos River Play! ¡Vamos River Play! Abrazo, gente. ¡Vamos River! ¡Vamos River!